Que te van a faltar el respeto, dice... Bueno, falta el más respeto, entonces. Porque es chiquita. Ahora, pues, fíjate que después de cinco años, el último desfile de Victoria's Secret fue en 2018. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¿Verdad? ¿Sí te gustaba verlos, mi querido Pedro? O hasta aquí no. Es que no, aquí no. Es más, yo iba a las tiendas con mi hermana, con mi mamá y todo. Y yo feliz, se podían quedar horas y yo en la pantalla así. ¡Qué recuerdos! Pues justamente el último, donde vimos también muchos cantantes hacer show. Maroon 5, Justin Bieber, Taylor Swift, muchísimos, muchísimos artistas. Lupillo. Lupillo Rivera también. Los Temerarios. ¡Los Ángeles Azules! Intocable estuvo buenísimo uno de los años, creo que fue en 2017. Y Espinosa Paz también estuvo. No, sí, ya está, muy internacional. Pero, bueno, de alguna manera ya regresó. Esto porque no había diversidad. Decían que los cuerpos de las mujeres, de los modelos que veíamos siempre eran los mismos. Muy altas, muy delgadas, casi, casi perfectas. Y ahora, pues ya se abrió esta diversidad. Pero, bueno, uno de los, de los principales modelos, obviamente, Gigi Hadid, que no modelaba desde el 2018, precisamente. Adriana Lima, que regresó ya a sus 43 años. ¡Guapísima! Como la maestra. Después de tres bebés, exactamente, Marta. Después de tres bebés, también regresó a Alexandra Ambrosio. Ella abrió el desfile, Gigi Hadid, una de las modelos más en tendencia en los últimos momentos. Y vean qué preciosa. Ella, pues, es de las más jóvenes, tiene 29 años. Pero, exacto, novedad de Bradley Cooper. Y, la verdad, está espectacular. Porque muchas veces esperan a quien regresara a modelar. ¡Guau! Ella abrió el desfile y, bueno, precisamente, después de ellas vinieron muchísimas más, que ahorita vamos a ver un poco más. Bueno, a ver, cambiándela. Pero, entre Adriana Lima, que creo que también por acá. Esa me interesa más. ¿Adriana Lima? Mira, ya se soltó. Ya, porque ya se va. Ya se frió. Es que, sabe, que tiene mucho, mucho show. Mucha producción. Es espectáculo, mucha producción. Ahí vemos a Adriana Lima. ¡Oh, no! Adriana Lima, de 43 años. Ella fue de las que inició también en Victoria's Secret. Y, también, mira, se sigue viendo espectacular. ¡Hermosa! Está muy callona. Ella, bueno, pues, en cuanto salió, el público la... Enloqueció. Exactamente, enloqueció. Es que fue una de las modelos más importantes para la marca, ¿eh? Exacto, para la marca. Siempre la veíamos en todos lados. En todo el catálogo. Oye, ¿Giselle no regresó? Giselle sí regresó, pero ahorita vas a ver un poquito. Fíjate que... Con el maestro de Jiu-Jitsu. ¡Ajá! ¡Oh! La infidelidad. Oye. Híjole. Ahí está. Bueno, vemos. Ahí te hago un dato. Se me metió Lolita y a la plan. Ahí te hago un dato. No sé si ustedes lo sabían, pero Giselle, cuando hacía las pasarelas de Victoria's Secret, ganaba más que Tom Brady en la temporada. Claro, era de las modelos mejores. De la mejor pajada del mundo. Miren a Tyra Banks, que les voy a decir algo. Tyra Banks, después de muchos años, ya la vemos, ya no tiene esa figura como la de hace más años, que era más delgadita. Sale de esta manera y bueno, la ovacionaron mencionando que este tipo de cuerpos son necesarios también para verse en este tipo de pasarelas. Y sobre todo en las famosas como ella, ¿no? Que digas, oye, también pasan los años, la gente a veces se embarnece. Hay palabra de abuelita. Se ve muy bien. Se embarneció, se embarneció la tara, pero se ve espectacular. Lo único que no me gustó mucho fue el pelo. Como que le hubieran puesto otro tipo de peinado, porque es guapísima. Ay, a mí me encantó que se ve así, como que muestre ese peinadazo. Llegamos a todas juntas, por supuesto. Ahí también vemos a Alessandra Ambrosio, que también fue una de las marcas. Pero les quiero también... Mira, ahí estaba Brigitte también. ¿No viste? Había una así con el look de Brigitte. Chiquitita. ¿Sí? Ay, a Brigitte. Ahí va otra vez. Que ya también, por cierto, le dije a Brigitte que viniera, ¿eh? A ver, también tenemos a Valentina Zampallo, que es una modelo brasileña. Esta es la primera mujer trans en desfilar en un Victoria's Secret. Y la vamos a ver. Tenemos las imágenes. La verdad es que para ella fue muy difícil. Ahí la tenemos, ¿ese ya? ¡Ese ya! ¡Ese ya! ¡Ese ya! Zampallo. Se ve espectacular. Y les voy a decir una cosa. Ella hizo casting para este desfile desde hace seis años. ¡Qué guapa! ¡Wow! Se ve espectacular. La verdad es que la ves y dices, ¡qué gran mujer! ¡Vela, vela, vela! Oiga, maestra, usted la verdad es que también tiene el cuerpo así, ¿eh? Usted tiene chamorro, tiene abdomen. Sí, está espectacular. Y ella cuando iniciaba justamente decían que la tuvo muy complicada porque las revistas incluso la maquillaban, le decían, quiero que seas la portada. Y la dejaban literalmente vestida y alborotada porque le decían, ¿sabes qué? No creo que a nuestro público le guste ver a alguien así. Bueno, el público ha evolucionado, ha cambiado mucho. No, del dos mil, ¿qué, diecisiete fue? Y ahora la vemos, ¿eh? Esto fue... El último fue, ¿qué? Dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho al dos mil veinticuatro. Ha cambiado el público, ha cambiado los gustos y probablemente el próximo año vayan a hacer otros gustos. Exacto. Oigan, ¿y quién creen que le pasó algo parecido como a la veli? ¿Qué? ¿A quién? Ay, a la modela Dutz and Crows, que es nirlandesa. Se cayó. Vean lo que vivió en esta pasarela. Está de moda, ¿eh? Ay, no, no, no. Ay, ay, se le atoró el... Así en un elevador. Ay, y que se lo quita. Sáquese, mira como la maestra se lo quita así. Cuando toca twister, así también hace la maestra. Y mira cómo se lo pone con un pie. ¡Qué maravilla! Oye, ahí viene. Y después siguió y vean. Lo resolvió perfecto. Y le gritaron así de lo máximo. Pero vean cómo se le atora como... El tacón. El bordecito. Exacto. Con ese borde. A mí me ha pasado eso y no me veo tan elegante. Ay, no, yo tampoco. Definitivamente no lo voy a ver. Oye, pero es que esa es la plataforma que sube y que baja. Exacto. La escalera eléctrica de Paseo Toreo. Ajá. Sí, exacto. Ay, qué guapa. Qué tal. Qué guapa. Oye, pero me encanta que sí hubo de todo, ¿eh? Hubo de talla también un poquito más grande, tallas plus y todo. Y modelaron también ahí, además, por supuesto, de la persona que mencionabas. La verdad es que... Oye, pues regresaron con todo. A todos los gustos. Qué maravilla, sí, porque ahora ya se ve con más...